Hola familia Badesa, en esta ocasión estamos con un Robo Aile en seguridad y está socializando con una Border Collie que es totalmente lo contrario, es de compañía estamos haciendo un proceso con Troya y con Fiona recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Badesa Caninos Face Oficial en Facebook y en Instagram y Twitter, arroba Badesa Caninos en YouTube nos puedes encontrar como Badesa Caninos en mayúsculo y recuerda, Badesa, donde tu mascota aprende con certeza muy bien